Bueno, y en más del Partido del Trabajo, como le decíamos antes de la pausa que ya cerraron campaña, pues me acompaña aquí precisamente el candidato del Partido del Trabajo al gobierno de Oaxaca, Benjamín Robles Montoya. Benjamín, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, mi querido Santiago. Un saludo muy afectuoso a todo nuestro auditorio. Pues contento, contento por el cierre que tuvimos ayer, un cierre que demuestra que vamos a ganar Tustepec, que vamos a ganar el distrito, que vamos a ganar la cuenca. Pero si me hubieras acompañado a la costa, hubieses dicho, oye, aquí van a arrasar. En el Istmo vamos a ganar. Y el miércoles en los Valles Centrales, ya verás, vamos a ganar las elecciones. Usted que me está escuchando ahí en su casa, que me está viendo, confíe en que por fin tendremos un gobierno honesto, un gobierno trabajador, un gobierno ciudadano, de la gente, como yo lo he dicho, que se va a contraponer a 100 años de saqueos, porque el PRI y el PRD nos han saqueado, nos han acabado prácticamente. Entonces, ya basta de tanta corrupción en Oaxaca, ya basta de tanta impunidad, ahora vamos a tener un gobierno que sí va a utilizar el dinero público para lo que es beneficiarlo a usted. Benjamín, ¿hay condiciones en la elección? ¿Cómo ves el tema del IEPCO, la colaboración con el INE, en fin, todo lo que tiene que ver con el proceso de organización de la elección? Pues porque eso es muy importante también, no solamente lo que hacen los candidatos y los partidos políticos, sino también lo que está haciendo el árbitro electoral. Sí, sí veo condiciones, veo condiciones. La verdad es que no va a faltar quien busque que la gente se atemorice para que no vaya a votar, pero mire, hoy es más importante que nunca salir a votar. Tenemos ya las experiencias de muchos años de dejar que otros decidan por nosotros, así es que hoy que yo veo a muchos peristas, a muchos panistas, a muchos perredistas sumándose con Benjamín Robles, a mucha militancia de Morena que confía más en Benjamín que en su propio candidato, pues yo les pido que vayan junto con su familia a votar el próximo 5 de junio. Vamos a unir Oaxaca para rescatar Oaxaca, ¿te acuerdas cómo lo decía en un principio? Se está volviendo realidad. Yo estoy muy contento, pero además muy comprometido, porque mi querido Santiago, como se dice en el argot político, yo he abierto mucho la boca y ahora tengo un gran compromiso. Voy a demostrar que todo lo que he dicho sí se puede hacer. Vamos a investigar a los políticos y a los corruptos los vamos a meter a la cárcel y vamos a beneficiar a la gente con el dinero que llega al estado de Oaxaca, que tampoco es poca cosa, pero ya en lugar de construirse casas blancas, comprarse departamentos de lujo en Nueva York, en Miami, como los Murat, casas blancas como Gabino, en Oaxaca, bueno, están acusando de delincuencia organizada a Estefan. O es parte del crimen organizado, Estefan, o como yo siempre lo sostuve, se ha robado dinero a raudales y tiene cuentas en Estados Unidos, que por eso se alerta. Y ya lo aceptó la PGR, así es que no hay vuelta de hoja. Yo me estoy enfrentando a un par de delincuentes y les voy a ganar con el apoyo de usted. Dices que el miércoles cierro en… Cierro el miércoles en Oaxaca de Juárez, la verdad es que con los dos distritos que tenemos ahí, pero vamos a invitar a algunos candidatos de los valles centrales precisamente. Yo voy ahorita rumbo a Valle Nacional, ahí el candidato me pidió acompañarlo en su cierre, lo haré con mucho gusto. Regreso a la capital de nuestro estado, donde tendré encuentros con gente que tiene familiares desaparecidos y voy a tener un cierre regional también ahí en uno de los municipios conurbados a nuestra ciudad capital. El martes voy al Istmo y el miércoles cierro otra vez con toda fuerza en la capital de nuestro estado. Benjamín, tú dejaste los partidos tradicionales y entraste al Partido del Trabajo. Bueno, no es tan tradicional como los dos, pero ya tiene muchos años también el Partido del Trabajo. ¿Cuál ha sido tu experiencia en esta campaña con el PT? ¿Hacia dónde ves que va? Mira, yo cuando renuncié al PRD me dije, nunca más en mi vida vuelvo a rasgarme las vestiduras por un partido. Eso es un error. Nunca hay que luchar por un partido. Yo lo que haré, ahora que he encontrado al PT, es hacer de ese partido alguien que luche por la gente, que se rasgue las vestiduras por la gente. Y yo me voy a encargar de que así suceda, porque vamos a ganar las elecciones, voy a ser el primer gobernador del Partido del Trabajo. Y vamos a demostrar con un gobierno eficiente que sí se puede confiar también en los institutos políticos. Yo no he participado mucho en el tema de definición de candidatos, pero sin duda mi gobierno va a permitir que se confíe en el Partido del Trabajo. Será un gobierno ciudadano, como yo lo he dicho, 50% de mujeres de saque. Vamos a terminar con la hegemonía masculina y vamos a darnos una bocanada de aire fresco con la participación de las mujeres, pero también de los jóvenes, porque ya lo dije que uno de cada tres funcionarios tendrá menos de 35 años, es decir, la fuerza, la energía de los jóvenes. La verdad es que estoy completamente seguro de que mi gobierno será diferente y eso le va a ayudar al Partido del Trabajo. Hoy, bueno, el Partido del Trabajo ha tenido que caminar con la estructura de Benjamín Robles y de los candidatos que nos hemos incorporado. De 0.6% de participación, de intención, de voto, hoy anda en más de 25, así es que vamos a ganar desde las elecciones. Pues, Benjamín, vamos a estar atentos a lo que ocurra en los próximos días, en estos tres días que restan de campaña, hasta donde la ley lo permite el próximo miércoles y, por supuesto, el día de la jornada electoral. ¿Dónde vas a estar en Oaxaca? Voy a estar en Oaxaca, voy a cerrar fuerte a nivel ya estatal en Oaxaca, creo que a las seis de la tarde, más o menos. Vamos a cerrar con una enorme fuerza. Vas a ver cómo la gente ya decidió votar por el Partido del Trabajo el próximo 5 de junio. Por eso le pido a usted un voto a favor del PT, es un voto en contra de la corrupción. Es un voto para terminar con tanto corrupto y rata que tenemos en los gobiernos, a la cárcel con ellos y a beneficiar con el dinero del gobierno a nuestra gente. Para eso es el gobierno, para responderle a la sociedad. ¿El día de la jornada vas a estar en Oaxaca? Voy a estar en Oaxaca, sí. Ahí voy a tener mi habilitado ahí un centro para recibir a la prensa, para que estemos dándole seguimiento. Desde ahí voy a estar revisando, dándole seguimiento y a festejar. Pero aquí también festejen, porque aquí vamos a ganar contundentemente. Fernando Bautista Dávila va a ser presidente, Tere Aúja va a ser nuestra próxima diputada, vamos a ganar con Laura Canela allá en Loma Bonita, con Abigail en la presidencia. Vamos a arrasar, vamos a arrasar y vamos a ganar las elecciones en Jacatepec, en Valle Nacional. La verdad, en todos los municipios de La Cuenca, la verdad se va a convertir en un bastión del Partido del Trabajo. Pues Benjamín Robles, muchas gracias. Gracias, Santiago. Es Benjamín Robles Montoya, candidato del Partido del Trabajo al gobierno de Oaxaca. Y en más temas políticos...